Píldoras Pogre SQL, episodio número 16. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio, al número 16, del podcast Píldoras Pogre SQL. Este es un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas intentamos acercar los viernes por medio a nuestro gestor de bases de datos favoritos y al mundo del software libre. Mi nombre es Daniel Martín, soy de velo periformador tecnológico de Abatic y una de las personas responsables de la plataforma más importante en español de Pogres. Estamos hablando de todo Pogres SQL. Ya disponemos de más de 40 cursos y 200 lecciones y mes a mes les traemos nuestro nuevo ciclo de laboratorios 100% prácticos. Estamos en diciembre con el primer laboratorio de Kubernetes del orquestador y en enero vamos a arrancar un nuevo ciclo de laboratorios dedicado desde cero, completamente desde cero a SQL, así que los esperamos. Vamos a pasar al parámetro de esta semana, el parámetro krv server keyfile. Este es un parámetro que seguimos estando dentro de la categoría connections and authentications, como venimos a episodio. Vamos a ver un poquito más en detalle este parámetro. Es un parámetro que tiene como contexto SIGHAP, lo cual no nos pide reiniciar. Tiene un tipado variable de cadena. Y como les comentaba, tiene la misma categoría y subcategoría, connections and authentications o conexiones de autenticación. Y como subcategoría, authentications o autenticación. Vamos a ver qué es lo que hace puntualmente este parámetro. Y nos devuelve la ubicación del archivo de llave del servidor Kerberos. Aquí les dejamos la documentación oficial. Aquí pueden ver la estructura, la ruta hacia ese fichero. Que es el valor por defecto que nos devuelve el parámetro. Y luego vamos a ver cómo podemos conseguir este valor. Estamos haciendo el clásico llamado a la base de datos. Un select name, setting, category, short description, context y bar type. De pg settings, donde name es igual a krv server keyfile. Y si no, podemos utilizar, como siempre, el metacomando show. También utilizando el show krv server keyfile. Recuerden siempre con guión bajo. Y luego haciendo una búsqueda a través de github. Podemos saber alguno de los ficheros donde se utiliza más comúnmente. Tenemos archivos de autenticación, claramente. Así que, bueno, espero que les haya interesado este nuevo parámetro. Y que tengan todos un muy buen año y un feliz 2021. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. 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 Gracias.